¿Qué es el término de la ecuación? ¿Qué es el término de la ecuación? ¿Qué es el término de la ecuación? Las incógnitas o variables son las letras. Tenemos la x y la z, que tienen valores desconocidos. Y finalmente, el grado. El grado es el mayor exponente de todos los términos que hay. En este caso, el exponente de la x es 1 y el de la z también es 1. Por lo tanto, el grado es 1. Y de esta manera, hemos identificado todos los elementos de la ecuación del ejercicio.